Estamos en un capítulo que para mí tiene mucha emoción. Se trata de las canciones que tengo escritas, algunas de las canciones que tengo escritas, con ese ausente, con mi compañero del alma, Rafael de León. Es un poeta que no se le ha hecho justicia. Murió y la televisión española, menos que se hubiera muerto el oso panda. El oso panda fue una herida de él. Estamos a la espera del gran homenaje a él. Tantas voces que le deben todo. Y no hay nadie que se esté para adelante a hacer un homenaje digno de él. Yo lo pido siempre que puedo, por favor, si es sangre nuestra, si es como canta el pueblo, si era el mismo pueblo él. Me acuerdo que en una carta de urgencia, cuando murió Rafael, me escribía Manolo Martínez Rémi y me decía Habrá de pasar mucho tiempo, que pase, que no volverán a ser otro poeta como Rafael de León. Para la cantora Villa Andaluza, para la canción española. Para los versos. Para la poesía. Estoy diciendo, para los versos y para otro día. Pero es que él tiene además la calidad de poeta genial. Sus versos, casi todos ignorados por la gente, y muy populares en todo el mundo, porque yo he ido por el mundo entero. Y en Argentina, en México, la juventud se sabe sus versos. Y canta y recita, pene y alegría del amor, y canta profecías, y dice todos sus versos y todas sus canciones. Por eso yo le proclamo que yo no soy nadie. Primero Rafael de León, el creador, el revolucionario. Después los grandes poetas, que aquí hay un gran ramo de poetas maravillosos como son Martínez Rémi, Andrés García Molle, todos los que estamos aquí, los hermanos Marcos Manuel, bazán. Entonces vamos a entrar en el capítulo de canciones de Rafael. Quisiera que ustedes dieran un aplauso muy emocionado, porque están aquí presentes, carne suya, que son su hermano Antonio y su sobrino. ¡Gracias! 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 Voy a interpretar ahora una canción que era un poema, tristísimo y bellísimo, que lo estrenó en el Teatro Calderón la primera vez que salía a un escenario y en una fiesta benéfica que percibía doña Carmen Polo de Franco por Navidad, la hija de doña Concha Piquet, Monchita Marguer Piquet. Y el poema se llama Poema de mi Soledad. Poema de mi Soledad 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 del río Soledad 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 Soledad, soledad. Soledad, soledad del puente, soledad. Los dos sin temores que pase la gente. Soledad, soledad contigo. Soledad, pegado a mi sombra tu cuerpo de trigo. Soledad, soledad. Soledad, soledad. Soledad, soledad. La luz apagada, mi perro sin flore. Y de madrugada sale la namahave. Y de madrugada, mi perro sin flore. Soledad, soledad. Soledad, soledad. 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 La luna mañana, todo que la vi, y sin madrugada, sole va a partir, y sin madrugada, tu boca, la media, toda la viña, soledad, sole da, sole da, sole da, sole da, sole da, sole da. La sol es no, sol es no, sol es no.